mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean ustedes a lo que es el Yankee TV Show. Mucha bulla, mucha bulla, señor. Mucha armonía, como siempre. Cuántas risas decía Carlos Caja, y saludó a Carlos Caja en Nueva York. María Santísima. Este, muchachos, andan los comentarios por ahí. A mí no me gusta mucho hablar de este personaje, pero a Mami Jordana la soltaron. Y estaba presa ella. La tenían detenida. Wow, qué raro. Ese bulto eso de esa gente, pasa que muchas veces no encuentran con qué hacer escándalo. Y ya entregó lo supuesto llevado, robado y entregado. Eso es un bulto, eso es un bulto. Lo que pasa con Mami puede que ella hubiese ido a llevar dinero, como dicen tú, pues aparentemente. Y las pruebas. Pero que ese es el asunto, que las pruebas se piden. ¿Dónde están? Las pruebas se pidieron, las pruebas volaron. Yo soy dominicana. Y lamentablemente el país mío está, que da asco, pena y vergüenza. Claro. Lamentable. De tanta corrupción y tanta vaina. Claro, hombre. Pero que soy. Mami Jordana empresa y todo el mundo hay hombre. La prueba de muchachas, ¿qué fue lo que pasó? No, que llevaron que. Las pruebas, ¿dónde están? ¿Sabes que la República Dominicana se rige de lo mismo que dijo Raymond y Miguel una vez? Que dijeron que cuando compran una casa, viene de una vez un jefe de lo grande y dice no, esa casa es mía. Compran un solar, viene el jefe de lo grande y dice no, ese solar es mío. Entonces tú compras una casa y encuentran una vaina de droga, dice no, no, esa droga es tuya. Esa droga es tuya. No, es que se de ahí. Ahí no quieren nada. Ya. Sí. Pero eso es bulla con esa mamillola. Eso es mamá. Eso es mamá. También está tanto mamillola como otro fulanito por ahí, otro bajarito, que eso está bulla y bulla, que sale boceándole muchísimas cosas mamillola con la... Tengo que ver si lo localizo a él. Yo creo que tengo los medios cómo localizarlo. Hablar un rato con Eva. Desde un lejos se sabe que es buscando cámara. Sí, pero él está sonando mucho. Es que le dicen el sidosita. Sí, sí, pero... Pero tampoco hay prueba. Tampoco hay prueba, tampoco hay prueba. Entonces vamos a darle seguimiento luego a ese asunto. Sí, sí, yo voy a ver si lo localizo a él para que hablemos un poco con él, por lo menos vía telefónica. O vía Zoom se puede. También, también. Hacemos un corrito con él. Bueno, lo otro es, lo otro es, un hecho lamentable que se suscitó en Santo Domingo Norte. Oíste. Y es que, que este fulano, dice que, ¿cómo que dicen? De fuera llegarán que de... Que en tu casa te echarán. Ok. Hay un hecho que ocurrió muy lamentable donde una mujer perdió la vida a mano de un hombre que en esta ocasión fue el propio primo, un primo de ella. Oye eso. Ella le dio entrada al fulano a su casa para que viviera unos cuantos días, ok. Pero, eh, ya de porque él tiene unos cuantos días en la casa viviendo con... ya, ya le está diciendo, ay, que tiene que irse. Ajá. Y para, aparentemente, de ahí comenzaron ya a surgir los problemas entre ellos. Es así, es así, que, eh, parece que hubo una discusión entre ellos y la, la, la terminó matándola ella. Wow. Sí. Pero es lo, es lo que yo me pregunto. Es igual que cuando en República Dominicana te piden, ah, que ayúdame, por ejemplo. Sí, sí. Haciendo algo corto. Y tú lo ayúdame. El día que tú no puedas, ya tú eres el peor. Tú eres más malo. Tú quieres problemas. Vámonos a... Esta palabra se va a escuchar un poquito fuerte. Vámonos a los machetazos, vámonos a la... Hasta que mira dónde llegan. Y así que están allá. ¿Me entiendes? Ya, ya es todo. Ya la noticia no es más mala que buena, lamentablemente. Se sigue dando pena el país de nosotros. La gente buscando view, el que no está buscando view, anda buscando la manera como quitarle lo que tiene el otro y así. Pero hay, hay mucho, hay mucho problema ahora mismo en la República. Y primo, que no es de que vino fulano de que sé yo a dónde, con un amigo, que no queremos... No, 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 no. Familiares, familiares. Pero él no lo quería, oye, él no lo quiere, no lo quería nadie. Es primo de ella, pero nadie más lo quería en su casa. ¿Por qué? Porque ya tenía, venía arrastrando con más problemas. Aparentemente lo están acusando de más muerte. Y al él tener tantos problemas y tantas cosas, pues la gente no quería nada con él. Mira, mira, dice una nota, dice una nota que una mujer perdió la vida a manos de un hombre en esta ocasión, su propio primo, ese propio primo le quitó la vida. Dice, un hecho, ese hecho sucedió en la Hacienda Estrella en Santo Domingo Norte. Ya tú sabes, la mujer fue identificada como Fiordaliza Sánchez y su primo ha sido identificado, no ha sido identificado, perdón, pero los familiares de ella han publicado fotos del primo que anda prófugo. Dice, la versión no oficial indica que el primo es un delincuente que tiene hasta varias muertes en su portuario delictivo porque lo, porque lo que ningún familiar lo quería, por lo que ningún familiar lo quería en su casa. ¿Algo lógico? Sí, sí, dice que al parecer Fiordaliza se compadeció de él y lo dejó quedarse en su casa, pero con el tiempo ya el primo tenía que irse, tenía que recoger y sin embargo cuando Fiordaliza le pidió que se fuera a este, se negó y este habría sido el origen del problema ya en el cual el primo terminó quitándole la vida a esta muchacha, una muchacha muy bonita, joven, contenta, que la querían en el barrio, entonces este, mi hermano, pues vamos a trabajar, pague una renta, busqué donde meterse. Yo no sé cómo es que aparecen personas que nada más piensan en el beneficio propio, nunca piensan en, wow, si me están haciendo un favor, dame yo, dedicar un poquitito de tiempo del que no estoy pagando absolutamente nada para ver cómo consigo algo de dinero y así, realizo, claro está, en la vida todo es escalón por escalón, pero ya él lo consiguió todo junto y pensó, déjame yo echarle para adelante y ver cómo me quedo con la mitad de esto. Tú no has escuchado personas que dicen, prefiero ayudar uno de afuera que mi propia familia, porque mira, ahí está los resultados y el respland lo dice, de afuera vendrán y de tu casa se irán, míralo ahí, ahorita, oye, ahorita no le echan 30, ¿no? Tres meses o cuatro o cinco y viste para tu casa y aquella vida perdida ahí quedó. Sí. Y espera, lo que va a ser así. Ella tenía niños, la joven. No, 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 no llegué hasta ahí, la información no llegué hasta ahí, no llegué, pero puede que sí, tú sabes, puede que sí, puede que no, lo que hay es que se perdió una vida. Exacto, tenga o no una vida, si no se recupera. Por hacer un favor, sí, es lamentable, es lamentable, es lamentable, es lamentable también, oye, entre tantas cosas que pasan, el caso del niño que se quitó la vida, eso pasó en Higüey, en Higüey, perdón, en la provincia de Altagracia, un joven de 20 años que decidió tomar con su vida ahorcándose, dejando una carta manuscrita, manifestando su último deseo, su último deseo, dice, el cuerpo del fallecido fue hallado en la mañana de ayer en el interior de la vivienda donde residía, donde residía con una soga al cuello amarrada con una viga, en una viga de amarre de la casa, es feo ver casos así, tú sabes, gente joven, con una vida por delante. Sí, sí, el joven fue identificado como Genoel Castro, de 20 años de edad, quien residía en los sotos arriba, y laboraba en una farmacia próximo al parque central. La carta integra que dejó el joven Genoel Castro a una persona para que cumpla sus últimos deseos antes de quitarse la vida, dice, en la noche, deja una cartita donde dice una cuanta cosita, dice, en la carta dice así, Saomi, por favor, desbloquea mi celular, la clave es 1207, mi cumpleaños, y ve a la galería, ahí tengo unos videos dedicados a personas, en específico, por un favor, por favor, enviarlos, que es mi adiós, y en la pasola dejaré un t-shirt rojo, por favor, hacerlo llegar a Nicole, gracias. Wow, wow. Se despidió y todo, hay que tener la mente, tú sabes, bien, bien, puede que sea, no sé, he escuchado decir que fue como que eso es depresión, lo que tenía. Sí, porque está muy bien planeado. Exacto. Para mí sí que fue como depresión, sí. Desde un punto de vista. No aguantan más y de esa forma creen que es lo mejor y deciden. Muchas veces, tú sabes, yo digo que hay cosas que quieren y creen que no. Muy fácil. Exacto, mentalmente se crean, creen que eso es difícil de conseguir, a veces que, muchas veces están enamorados, una muchachita, y creen que no se la pueden conseguir, y se coge, eso se le mete ahí, otras veces, son tantas las cosas, tú sabes, a las que te lleva la depresión. Muchas veces también la misma muchachita le dice que no, por H, por R, que tú, o ven que él, porque hay mujeres que lo ven a uno como más bajito que ella. Sí, sí. Y quieren algo mucho más alto, sin saber que tú es una lotería. Exacto. Las relaciones entre dos, entre una pareja es una lotería. Claro, claro. Muchas veces uno cree una vaina y a los cinco, siete, a ocho años sale otra. Ya, qué triste. Lamentable, es lamentable, sí. Los familiares ahora mismo. Sí, muchachos jovencitos. Quizá con muchos amigos, o mi opinión sería que como él se despide, es porque era un joven medio responsable, o responsable totalmente. Sí, vamos, luego yo creo que tirarían los videos, me imagino, o lo dejarán algo privado, familia, no sé, pero... Mayormente privado. Quedan privados, quedan como privados, pero tú sabes que se da otro caso ahí, y es que él le está pidiendo que le envíen los videos despidiéndose a varias personas. Exacto. De esas varias personas van a aparecer uno que lo van a subir los videos. Exactamente. Y por ahí están, ¿sabes? Exactamente, sí, yo creo que sí. Ah, que sí, que le duele por el momento, que me duele, bla, 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 pero cuando viene a veces así tú. Y no solamente que lo suban, lo que hacen es que dicen, wow, él me mandó ese video a mí, despidiéndose de mí, mira fulano, te voy a mandar este video, oye, sí, para que tú lo veas. Se va difundiendo de ahí para adelante. Mira lo que él me dijo, porque no se lo enseñan, ¿sabes? Y muchas veces también, muchas veces se pierden los teléfonos, y de ahí para adelante empieza la, 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 a caminar la cosa. Exactamente. Pero, ¿cuántas cosas hay en el mundo? Triste, triste, tú sabes, vida joven. Hay que estar, como yo dije, en el otro, agarrado de Dios y orar mucho. Hay que sentarse en los asientos y pisar los mismos zapatos, pero está deslocada la cosa ahora mismo. Sí, bueno, yo quiero pedirle, señora, mis amigos, que por favor se suscriban a nuestro canal, suscríbanse a lo que es el Yankee TV Show, comenten, comenten, este, queremos escuchar sus opiniones, también vamos a darles, ay, 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 aquí tenemos a mi madre, un saludo para Lourdes, y un aplauso, que vean, está por ahí en los controles, chequeando lo que hace su hija, está por ahí en los controles, Lourdes, oye, lo que ella vino a ver, lo que está, vino a chequear lo que está haciendo su hija detrás de cabina. Detrás de cabina, detrás de cabina, detrás de cámaras, ay, 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 guau. Yo creo que la mandaron para acá, fue. Sí, te mandaron a chequear, ¿o qué? A ver qué es lo que pasa. Le dije, ve, chícame a la muchacha, a ver qué es la que hay para allá. Si tú quieres seguir chequeando, suscríbete al canal del Yankee TV Show. Del Yankee TV Show, claro. No es así tampoco. Sí, este, señores. Y una preguntita, Yankee, ¿qué te voy a hacer? Suéltala. Suéltala. Porque yo le he tratado de darle mente y no he podido, como, hacer la conjectura de qué era lo que estaba pasando. Explícame qué fue lo que pasó con Omega. Omega. ¿Tú qué sabes de eso? Omega. ¡El fuerte! Omega lo ha llevado a una entrevista a los Fox Radio. Como dicen por ahí, le dicen el innombrable. Mira. Y lo han atacado, han dicho una que otra cosa de Omega, saben los comentarios que pone la gente por ahí. Porque Omega dice cosas como casi incoherentes. Casi incoherencia. Son cosas incoherentes. Este hombre salta, viene y dice que se despacha diciendo que él salió de... ¿Dónde está el videíto? Míralo aquí. Míralo aquí. Él sale diciendo que salió de... 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 Espérate, dame un segundito. Esto es... Esto es en vivo, ¿verdad? Aquí pasa de todo. Esto es en vivo. Esto es... Vivo, directo. Claro. Directo y en vivo. Directo y en vivo. Pero... Él sale, sale y dice que... Que... Salió de una fiesta. Yo no sé. De un pronto viene y se despacha diciendo que se montó con una ropa y después salió con otra. Oye. Tú ves los ojos que él se puso. Eso le está haciendo daño. Yo creo que ahí hay que tener problemas. Omega, ¿cuál es mi cámara? Sí. Esta. Ahí está. Omega. Omega, te voy a dar un mes para que vayas mirando a Vico ya porque esos lentes te tienen loco. Quítate eso, muchachos, y entra eso en el banco. Sí, sí. Coño, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Sí, no, Omega tiene problemas, pero... Oye. O sea, que tú estás conectado. Mira, mira lo que dijo, mira lo que dijo. Escucha. Sí, no, Omega viene y se despacha diciendo que él, que él, que él... Como que vio ocho gente en una sola camisa. Sí, sí, sí. Atención, Sorentino, Policía Nacional y Ligrín. Oye. Oye, oye. Lo que me ha pasado. Yo he salido de aquí de tocar una fiesta. ¿Sabes que a veces uno tiene dos y tres bailes? Y Navir me calla tren en un vehículo, Carlos Bartita me calla tren en otro vehículo y a lo foco en otro vehículo, ¿verdad? Pero yo me monté con una ropa. Cuando nosotros llegamos de Santiago a la capital, que yo abro la puerta y me apeo, yo tengo otra ropa entera. Él es la cara que pone como un loco. Mi hermano, ¿cómo usted... ¿De dónde le sale a decir una cosa así? Yo te dije que todo esto está conectado. Mira, mira. El cerebro... Todo esto está conectado con esto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y esa vuelta... Todo esto conectado con esto. Y una sola vuelta, ¿verdad? Yo creo que... Eso no es Omega, porque está muy blanco también. Va a ver que buscarle la manera como Omega deje de andar mucho en la calle, que elija mejores amistades. Bueno. Sí, sí. Y que el control, vamos a poner que, como menciona Carlos Batista, tiene que ver cómo ellos le ayudan para que entienda mejor las cosas. Claro, él... Yo diría... Yo diría que tiene que... Tener cuenta con lo que dice, para que no lo tiren de loco. Sí. De que está medio malo de la cabeza. Para que no se burlen de él, porque en realidad es una burla. Sí. Yo quiero que ustedes me digan... Yo quiero... Vamos a analizar esto. Mira otro cortecito de esa misma entrevista. Y tú me vas a decir a mí... Vamos nosotros... Nosotros vamos aquí ahora a analizar esto. Interactuar aquí entre nosotros. Exacto. Pero no es lo que pasa. Escúchalo, escúchalo detenidamente lo que dice. Y tú te vas a dar cuenta si la cosa está buena o no. Mira. Má, mira. El icon tiene una casa en Atlanta. Sí. Que en la casa... Hay una casa dentro de la casa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que tú vas a la casa... Y después llega la casa. Y si tú quieres... Si él quiere... Tú no lo encuentras. Tú andas a la casa entera en todos lados. Y él tiene una casa... Y él tiene una casa... Y él tiene una casa que está adentro. Y tú no la encuentras. Tú no sabes dónde estás ni lo ubicas. Una casa. No sé cómo él hizo eso. Pero la vaina es... Que en esa casa... ¿En la primera? En la casa, no. En la casa que está oculta... Hay una habitación mía. Ay, eso. Má, mira. El icon tiene una casa. Ahí es que él tiene todos los lentes de contacto. Sí. Omega. 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 Ahí le van a decir... El loco. Sí. El Omega. Bueno, mijo. Mira. Claro que tú... Dame tu opinión. Tú quieres la dama, vamos a darte a ti primero. Sí. Dios. Bueno, yo le recomiendo primeramente que vaya, creo que fue a España o a Italia, a quitarse esos... El color de los ojos para atrás. Esos ojos. Porque lamentablemente, ahora es que estás loco, de verdad. Te dije que no le van a decir, Omega, le van a decir, es loco, es loco, es loco, es loco, es loco. Oye, ya se está pasando como que, ¿qué es lo que está pasando? Omega tiene problemas, tiene problemas, pobre muchacho. Tanto que luchó. Y ustedes como hombres, denle un consejito ahí, porque a mí no me va a hacer caso ahí. ¿Qué se le puede decir a una persona que ha pasado y que viene desde abajo? Sí. Porque mi opinión en el caso de Omega es que lo coja suave y que en vez de buscar un oculista, que busque un psicólogo, que es quien le puede ayudar más. ¿Pero qué tú crees? ¿Tú crees que es verdad que hay una casa dentro de la casa de Econ? O sea, me acuerdo a mí, me acuerdo a mí la canción de Quinito. Es depende... En el hoyo, en el hoyo sembrado en el... Sí, es depende de la manera como él haya llegado a esa casa. Ajá, vamos a ver. Si él llegó, dao al pecado, por no decirle en otra manera. Ya. Él va a encontrar a todos raros y cuando se le vaya la noción que causa eso, él va a decir, ¿cómo diablo yo llegué aquí? ¿Cómo diablo llegué yo aquí? Bueno. Y porque cuando yo salí, yo salí de una discoteca y había música y era rojo y amarillo y todo, y ahora llegó a una casa azul. Esto es una casa dentro de la casa. Una casa dentro de la casa. De bien que esos ojos están en el final. Dímele algo a ese muchacho. Y de repente, de repente, estaba medio... Tenía un poquitito de gripe y le pusieron un par de medicamentos en la nariz. Sí. Yo creo que a Omega le vendieron sueño a él. Tú sabes. Con tu y sábana. Sí, le vendieron sueño. Él pudo haber ido a la casa de Acon. Sí, porque ellos son... Aparentemente son amigos. Hace mucho tiempo. Él dice que tú vas a la casa de Acon. Entonces, dentro de la casa hay otra casa que tú te pides dentro de la casa. Y que él tiene un cuarto. De la segunda casa. Omega, Acon te dijo que tú tenías una habitación en el basement de la casa de Acon. Eso puede pasar. En el basement de la casa de Acon. Acon tiene un basement arreglado. Y le dijo, mira, tú tienes una habitación aquí. Eso puede pasar. Oye, en las casas... Adivinó, adivinó, adivinó. Porque hasta yo estaba adentro de la casa ya. No, porque aquí... Es verdad. En las casas de fulanito, en las casas de aquí donde... Aquí hay muchísima gente. Casi todo el mundo tiene su basement arreglado. Muchas veces uno nomás sube una escalera y baja. Bajo una escalera. Ah, que se perdió en la casa. Porque cuando viene a ver, fue a la cocina de la casa y de un pronto justo estaba... Porque bajó a la escalera de Acon. Y de una vez salió... No, porque tenía una cocinita también ahí preparada. No, no, cuando hay basement que son bien grandotes. Son grandes y son altos, son bonitos. Son bien, que están bien preparados. Eso es... Díjale, yo estaba ya como Omega. Omega. Sí. Te vendieron sueños. Eso se llama basement. Ajá, a ti te metieron a un basement de la casa. En español, sótano. Ajá. Ellos allá le dicen sótano. Aquí le dicen basement. A ti te metieron al basement de la casa y ahí pasó esa... Ahí dormiste. Dormió ahí, exacto. Le dijeron, esa es su habitación ahí. Y él pensaba que está en el segundo piso. Mira que yo iba... El título que iba a ser de Omega era Omega alucinando. Pero le vamos a poner Omega Basement. Omega 3. Dios. Omega Basement. Omega en el hoyo. Omega Basement Sótano. No, Omega, papá. Omega en el hoyo. Ay, hombre, no, pero uno no puede volar esto. Oye, tú eres un tipo que tiene mucha calle. Tú eres un tipo que eres de la calle. Sí. No dejes que todo el que venga a decirte a ti... Esto es así. Esto es así. No se lo crean. Porque, coño, un tipo que ya que ha caminado tanto, tú me tienes que ver. A mí me pasó eso una vez. Hubo una persona aquí que me dijo a mí... Mira, yo tengo una casa en tal tal sitio, en tal urbanización. Un día que tú vayas para allá, tú puedes quedarte en mi casa. Oye, oye. Tú puedes quedarte en mi casa. Tú te quedas en el cuarto de servicio. Ahí tú no estabas tan tranquilo. Dije, pero yo tengo... En el barrio donde yo soy, de la Javiela, yo tengo una habitación. Ahí le dije... Dios. Dije, no, que el cuarto de servicio. Tú te quedas ahí. No me estás ofreciendo nada. Nada, absolutamente nada. Sí. Entonces... Pero... Omega lo metieron a dormir en Ebayman esa noche y le dijeron... Ese cuarto es tuyo ahí. Ese cuarto es tuyo. Sí. A lo mejor a otra gente que la ha llevado, tú sabes que esos raperos aquí siempre andan con una comitiva de lambones, hasta la... Y a todo el que llega, le dicen, hombre, ese cuarto es tuyo. Sabrá Dios cuánta gente duermen ahí pensando que ese cuarto también es de ellos. Nada más le cambian la sábana. Déjame yo retirar. Sin saber todas las cámaras que hay en esos Baysman, para que no le lleven una botellita de la que ellos tienen ahí. No, si... Omega Guchi. Va a seguir. Omega, no te dejes que te vendan sueños. No dejes que te vendan sueños. Despierta mejor. Te voy a cantar esta canción. Omega. Omega, no dejes que te vendan sueños. Eso. Bueno, suscríbanse y suscríbanse al canal, el Yankee TV Show, y comenten qué ustedes creen de Baysman y Omega, y eso engaño y esas cosas, para que no le pasen a los demás. Bueno. Ya lo saben. Sí, que comenten, porque Omega es un tipo que tiene demasiada calle, como para que vengan a venderle esos sueños. Vendele vaina que quizá en su vida él nunca... listo, sí, porque es muy difícil que uno de esos raperos no haya publicado su casa, porque se echan vaina entre todo. Entre todo, sí. Y si él tuviera una vaina exorbitante, una vaina que fuera de una extravagancia demasiado grande, tuviera ya en YouTube, por ahí, un video, nada más para buscar, para buscar views, y de ahí le caen un par de pesitos a ellos también. No, él está cómodo. Sí, él está cómodo, pero muy cómodo. Y él también no lo hizo por... Y él tiene mina de diamante en África, de pendejadas. Él está cómodo. Sí, pero es así, señores, nosotros somos Yankee TV Show, va a ser hasta la próxima cuando nos juntemos otra vez aquí con ustedes. Vamos a darle un saludo, un abrazo a nuestra anfitriona que nos está visitando, a Lurden. ¡Ay, madre Lurden! ¡Ay, panita Lurden, que está por ahí! Y nos ha chequeado su hija. Está todo bien, mi amor, todo bien. Aquí no me pasa nada con ellos. Sí, es verdad. No me pasa nada con ellos, tú puedes dormir tranquila. Puedes dormir tranquila. Que si Omega duerme tranquila, yo también. Sí, en tu habitación. Señores, hasta la próxima. Bye. Bye. El Yankee TV Show.